¿Qué fue la delegación argentina en esta última edición? Con esta cantidad de competidores, 14 competidores, en la cual creo que todos fueron con ese pequeño sueño, y en ese pequeño sueño mucho se hizo realidad, y fue un sueño grande, y en la cual participaron 70 países, y de los 70 países salimos al número 14, así que a nivel mediano, y traen nuevos campeones mundiales, 12 campeones mundiales, y luego, y 3 para 2 a 1. Genial, a nivel mundial entonces, ¿para usted fue como un salto de calidad? ¿O es un lugar donde nos venimos manteniendo? ¿Cómo nos puede contar? No, 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 nosotros quería, el mundial del 2017, el mundial del 2017, fue precisamente en un día, y ahí salimos en el puesto 25. Bueno, ahora sí, la verdad, fue muy importante, muy importante, y la verdad, un laburo tremendo del equipo de trabajo, de todo, de la parte del imperativo, de la parte técnica, del profesor alemán, y su equipo también, y por ende, también estamos trabajando con los técnicos, con todo, pero en realidad fue un conjunto analizado, ¿no? Y lo más importante es que, bueno, hubo una selección a nivel nacional, porque competidores de Corrientes, competidores de Buenos Aires, competidores de Mar del Plata, de Rosario, competidores de Córdoba, de Caramuchita, así que creo que hubo una selección de varias provincias, que en la cual, bueno, representaba a la Argentina desde la mejor manera posible, que en realidad se vuelve a repetir muy buenos logros, y bueno, la verdad que de a poquito vamos para adelante, como quien dice, ¿no? Y estamos progresando deportivamente. A nivel regional, ¿cómo se encuentra Argentina? A nivel regional, también estamos entre los primeros, en Sudamérica, estamos entre los primeros, estamos hablando de igual con Brasil, por ejemplo, siempre en los formatos sudamericanos, para el cabo, siempre estamos segundos, siempre Brasil primero, no, por la cantidad de atletas y todo, pero en los mundiales hacemos la diferencia, en los mundiales, por ejemplo, las citas de participación de este mundial, este mundial no para sí serían los puntos 18, en sus 91.14, así que creo que también algo de referencia dejamos un poquito de huella, en algún sentido, y al margen de Sudamérica, bueno, estamos ahí, como voy a repetir, estamos entre los primeros. Algo interesante, estamos hablando de usted es uno de los referentes del kickboxing desde la década del 90 cuando usted fue atleta, peleó por dos títulos mundiales, ¿cuáles considera que son los momentos más importantes para comentar estos saltos de calidad que tuvo el kickboxing en Argentina, de su época al hoy? Mira, de mi época al hoy, creo que en realidad es la época, bueno, digamos la base, la tecnología, la tecnología que fue la base fundamental para hoy, para el hoy, y el de antes fue una lucha contra Viento y María, para la época del 90, pero en la cual ese pequeño sueño se hizo realidad, como que empecé, ya que hasta el año, bueno, mirá, mirá, cuando yo empecé con toda la movida deportiva, competidor, entrenador, dando clases, también, este, después la parte organizativa, este, como que se corría por los tres lugares, y en la cual hoy por hoy creo que el fútbol se está viendo, y en ese momento, imagínate, imagínate, el sueño de, hasta el año 90, Argentina, bueno, era el full contact, era, bueno, el kickboxing estaba perdido, y una selección para representar a un sudamericano, para un americano no existía, para un mundial menos, Argentina jamás, y bueno, Lacombe puso esa meta, y a los nueve años, después, el noventa, en el año noventa y nueve, dije, por qué Argentina no puede estar en un mundial, porque en el mundial de kickboxing, y así fue, fue, tomé la decisión, este, en la cual, este, tuvo la decisión, con tres alumnos más míos, que en ese momento era Gustavo Guardia, Cristian Espinosa, y Guaquín, y le dije, vamos, hay que ir, y así fue, nos fuimos, al primer apropiado de Argentina, año 99, fue el campeonato mundial en, en Caroles, Italia, y bueno, bueno, el mundial fue del 23 al 30 de noviembre, en la cual, bueno, fue, la verdad que, este, fue una, muy buena experiencia, en la cual salió la puerta, salió la puerta, y bueno, por supuesto que, la modalidad será, como, el centro del estadio de Torra de Ruín, y un montón de cosas más, bueno, aprendimos, como quien dice, en ese momento, y en la cual, bueno, este, fue la primera participación de Argentina, y a partir de ahí, bueno, año 2000 empezaron los amantes sudamericanos, panamericanos, y también dije, Argentina, tenemos que hacer selección, tenemos que hacer, y bueno, así empezó todo, así empezó, empezó, y bueno, eso empezó, hasta que llegamos a esta hora, ¿no? Así que hay mucho, mucho camino, mucho por hablar, un montón de cosas, de que mucho tenía, no tenía, la esperanza, 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 la cual creo que, después del tiempo lo vio, lo demostró, y mucho, inclusive también, este, no tenía la, de que, hoy por hoy, este, que nosotros, se creó la federación del año 87, perdón, del año 97, del año 97, se creó la federación, en la cual, este, creyó en Huaco, dijimos Waco en el camino a seguir y así fue fue creada la federación jurídicamente todo legal apuntamos a Waco y desde ese año desde que se creó la federación trabajamos con Waco bajo la misma línea bueno, otro día se llevó a eso y por hoy está Waco, es la única entidad mundial a través del que está reconocida por el Comité Olímpico exacto, hoy son si no entiendo mal trabajan a nivel continental cada entidad que trabaja son olímpicos a nivel continental y se apunta a la edición de los Juegos Olímpicos en el 28 a ser mundiales, digamos exactamente tal y cual ¿qué es lo que le falta? lo que le falta es contener todos los continentes que completamos cada continente, por ejemplo los Juegos para los Juegos Panamericanos Juegos Olímpicos y Panamericanos entremos con los Juegos de Sur a nivel estamos hablando a nivel América a nivel América y Sudamérica y Europa ya entra por ejemplo en el abato de los Juegos Olímpicos Europeos ya participa el año que viene ya están trabajando para hacer todo para que va a ser uno de los primeros continentes que va a entrar alguien y la idea justamente América tenemos que manejarnos de esa manera también es el mismo sistema en la cual creo que apuntando todo esto de que bueno en el 28 tengamos ese pequeño sueño no que uno de los chicos alguien pueda ser parte de toda esta iniciativa y de ese sueño el hecho de haber detenido un evento en el Senar fue un hito importante también para ustedes nada menos tal cual es una cosa que también fue un paso grande por el hecho de que todo a través de la parte más iniciativa de todo lo que fue bueno es un paso como que dice como que el Kimbunshin como que en ese momento no existía como que no hasta el último momento hasta que bueno que hoy por hoy a partir de la última Olimpíada en Japón fue considerado como deporte olímpico en la cual ahí se vio y ahí cuando se vio como que en realidad oficialmente está reconocida por el COI bueno ya en estos momentos ya las cosas como que dicen en el buen sentido ya a nivel o a nivel organizaciones a nivel argentina a nivel deporte ya dominando de la forma son 18 provincias en Argentina el crecimiento fue gigante si no me equivoco mucha gente desde cuando ITF se sumó por el hecho que por lo que tengo entendido Taekwondo y TF en Europa tiene mucha relación con Huaco y eso influyó por lo menos en Argentina hoy por hoy si no me equivoco el kickboxing es la entidad deportiva de combate si no es la más grande de Argentina andará por ahí si 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 la verdad que si es verdad con respecto al Taekwondo si es verdad la gente de la Kondo y TF en Europa todo Taekwondo y TF todos participan en Huaco entonces bueno de ahí por supuesto todos los argentinos que la Kondo es el grande maestro de la Kondo y TF que están bien y están viviendo toda la realidad de todo esto y de atrás esa realidad bueno por hoy Argentina muchos profesores de escuelas importantes son parte de la Federación Argentina de King Boxing por supuesto siguiendo ellos con su vida de línea de Taekwondo y ellos y por supuesto la otra parte deportiva dentro de la parte del King Boxing también está a nivel Huaco a nivel Federación Argentina de King Boxing a nivel Huaco así que además podés decirte que van a este mundial bueno jugamos para el chico que son los competidores que viajaron este para el chico que ya son los practicantes de Taekwondo en realidad porque pues hicieron su carrera deportiva también empezaron su carrera deportiva a nivel King Boxing y representaron a la Argentina así que el auge a nivel crecimiento del Taekwondo dentro de la Hondo ITF acá en Argentina se acercaron mucho porque la parte te voy a repetir por la parte europa no Europa fue furor y va a ir por el furor lo que participan toda la Taekwondo la gente de la ITF participa en Huaco y participa en sus deportivos torneos y bueno eso hizo el crecimiento hoy por hoy y también gracias a eso tenemos el acercamiento de la gente de la Hondo de Argentina que está muy acercada y tiene mucha gente constantemente acercándose ¿cuáles son las diferentes modalidades que ofrece Huaco para competir? y tenemos en realidad tenemos son siete modalidades dentro de las siete modalidades tenemos tres modalidades de ring y cuatro modalidades de tatami tatami por ejemplo una de las modalidades son las musicales la otra es all fine que es all fine y la tercera es light contact y la cuarta es kicker light se participó en esas siete modalidades de perro yo el campeonato que tiene de las siete modalidades no puedo dejar pasar también uno observando para estar mejor informado o lo más informado posible acerca de ustedes en la página oficial de Huaco estuve viendo también kickboxing inclusivo trabajando con chicos con diferentes problemas físicos y mentales también eso es muy interesante si tal y cual ya un programa de hecho armado ya Huaco presentó justamente ante el COITO y Armando tiene ya programado justamente para hacer un tipo de competencia de esa característica la verdad que también estamos como que dice Huaco trabaja en todos los ángulos y no trata de tener un buen sentido no hace diferencia uno al otro y trae que todo vaya para adelante y así creo que también eso también es por eso más que vosotros sino aceleró más de que ya hoy el kickboxing a pesar de Huaco sea olímpico genial ¿y contaremos algún día con un mundial en Argentina? y por qué no y como la decisión siempre digo a los chicos como todo el sueño se vive de un montón de cosas de la parte así como que el año 90 como que bueno justamente lo dijiste vos que bueno precisamente esto empezó todo así y bueno que la cual la locura mía es esta locura bueno y si llegamos a esto no pierdo el día bueno es que además fuimos los primeros competidores de kickboxing de que llegamos en kickboxing también en Argentina como este el día porque en esa época de los 90 para abajo era todo full contact full contact después cuando fuimos tanto en mi persona en Criteria en Pinoza Marcelo Rona pero bueno lo primero que pegamos es que el low kick le dice el low kick en kickboxing todo el mundo lo dice en kickboxing en Argentina que sería pelear al rey a nivel de 90 como es con el pie de nudo con el parado corto con el torso de nudo arriba del ring y dentro de eso fuimos los peores argentinos que de ahí nos largamos con todo y empezó y ahí empecé empecé bueno y por ahí llego a esto y la verdad que eso me pone muy contento la verdad que bueno la verdad que salió y yo 0 por 0 tecnología en esa época llegar acá y la verdad que bueno valió la pena porque dice no el error no pueden fue un salto muy grande o sea 18 provincias y en los últimos años con este crecimiento más allá del COVID es digno de felicitarlos es un salto muy bueno la calidad de atletas se nota y bastante el kickboxing está metido hoy por hoy en todas las artes marciales no solo el taekwondo uno ve también las llamadas artes marciales abiertas también se acercaron al kickboxing por eso es digno de mencionar que la entidad de ustedes y las disciplinas que mueven si no son las que más mueven gente en el país andará por ahí eso es habla de una gestión encabezada por el profesor Corrales que también es digna de mencionar y si la verdad que bueno como que dice no es verdad hoy por hoy podemos tranquilamente como te voy a repetir hoy podemos decir que el kickboxing es parte de todo esto y gran muchos practicantes de otros artes marciales también obviamente el taekwondo que este profesor es de Kung Fu y los practicantes de Parate y hoy por hoy también están acercándose y también quieren ser parte de esto y algunos ya son parte de esto así que no yo creo que también lo que dice no puedo fue tremendo y yo creo que esos pasos bueno más aún en estos últimos tiempos y más precisamente en esta última olimpiada que se cerró como año el olímpico bueno creo que eso si te preocupes más aún la seriedad que venía dando el guapo y con esto ya cerró todo como última pregunta profesor Corrales si nos limitamos si quiere a Argentina si quiere lo hablamos a nivel mundial o ambas dos a qué a qué aspira a qué espero espero que el químico sea que como está creciendo que ya seamos parte de todo esto a nivel íntimo ya somos parte pero vamos a trabajar en la Argentina para que en sí seamos reconocidos por el comité olímpico argentino que ya somos parte de eso que ya podemos trabajar en todo el conjunto y ya de ahí en más que cada vez el químico sea más llamativo para todo el mundo y como siempre digo químico es una familia sabemos que no todo el mundo lo venía cuando crean que hacer químico es competir no hacer químico es divertirse hacer químico es una pasión y esa pasión te puede llevar a una forma de vida y esa forma de vida lo puede hacer todo a través del químico perfecto profesor Corrales muchas gracias por su tiempo gracias